Listo, estoy grabando Estoy grabando Chao Que calor Que calor Me toca salir de acá Porque como sale me hace Corre, corre, corre Corre Ok Super Adiós Perder Que calor Que cima No es un poco Aquí está el tubo de ascendencia Super Vamos a volver allí ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡No! ¡Maravilloso hermano! ¡Increíble! ¡Es una delicia! ¡Vamos! ¡No está en el aire abriendo la punta! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!